Del 22 al 25 de enero, Dianfones está de fiesta. Los manseros santiagueños, los tequis, Rally Barrio Nuevo, y para cerrar el domingo, nos vamos bailando con todo el ritmo de la Fanda 21. Espectacular jineteada y destreza gauchas. Comidas típicas. Entrada general para todas las noches, 50 pesos. Menores de 10 años, gratis. Ya está todo listo. Largó el festival.